Venga chavales, vámonos con una de mamarrachadas de sábado que el FC Barcelona, atención, ya ha contactado al entorno de Leo Messi y a partir de aquí, ahora qué, yo no lo sé, pero desde luego, uy qué cool, ya hemos contactado a la familia de Messi y tenemos que hacer una rueda de prensa para decirlo y tenemos que filtrarle la información a nuestros periodistas de cámara para que vayan diciendo ya por ahí que, uy, cuidado, el FC Barcelona ha contactado al entorno de Leo Messi lo mismo es que a lo mejor Leo Messi está ya haciendo la maleta para venirse a Barcelona, ¿verdad? Bueno, nada más lejos de la realidad y fuera de bromas, evidentemente lo que hace ahora mismo el FC Barcelona es convertirse en una poderosa maquinaria de propaganda, ¿por qué? Porque al no tener absolutamente nada, nada que echarle de roer a los socios, a la afición y a quien sea se lo tienen que inventar y lo que quieren es seguir llenando de humo esta cortina que no va a ningún sitio solo haría una excepción y es que el incomparable, por no decir otra cosa, Tebas, el flamante presidente de la liga al final les haga una rebaja de regulación, una rebaja de normativa, una rebaja de leyes precisamente para que ellos puedan fichar a quien les dé la gana y seguir moviendo la rueda porque en definitiva Tebas también está muy apretado con CVC y los muy pobres números que la liga española deja cada año y cada vez más y cada vez peor es solamente por eso por lo que el presidente de la liga le rebajaría los requisitos al FC Barcelona para poder fichar a Messi pero en tanto en cuanto ese contexto no se produzca en tanto en cuanto esa rebaja de requerimientos no se produzca el FC Barcelona no fichará jamás a Leo Messi claro, evidentemente si tienes a un presidente de la liga a tu favor si tienes al número 2 del comité técnico de árbitros a tu favor evidentemente todo esto es mucho más fácil y evidentemente todos sabemos que para el FC Barcelona como de costumbre todo tiene que ser más fácil porque de otra manera cuando hay que jugar en la realidad entonces es cuando ellos nos demuestran que no están ni preparados ni capacitados y ayer José Álvarez, Pedrerol, etcétera, etcétera los periodistas de cámara venían a decir una y otra vez el FC Barcelona ya ha contactado como en el entorno de Leo Messi para que todos aquellos incautos que quieran seguir comprándole el humo a la Sabineta lo sigan haciendo porque al final si no ¿de qué van a vivir? ¿de buena gestión? ¿de títulos grandes? no, evidentemente no tienen nada de eso y es precisamente por lo que tienen que comprar todo este tipo de humo todo este tipo de bisutería que cualquier otro equipo ya no la trabaja pero al FC Barcelona por desgracia esta situación no sobrevenida por circunstancias sino a la que ellos mismos han ayudado incluido el actual presidente Laporta no les queda otra y ese es el gran problema ahora mismo de todo porque luego si tú te sigues repasando el timeline de noticias que hay sobre el FC Barcelona viene por ejemplo que tienen que llevar a cabo una serie de recortes que no hay acuerdo por la financiación del SPI Barça que si la UEFA se los zumba les van a dar muy duro y a lo mejor los vemos desaparecer como club de socios ¿me entendéis? esa es la dura realidad que el FC Barcelona quiere tapar porque independientemente de que vivamos en los tiempos de la información de internet donde prácticamente toda la información corre, vuela o si no tú mismo puedes buscarla cuando hay todo un mundo de incautos dispuestos a creer en los unicornios es suficiente, no hace falta que ellos esperar de ellos ningún tipo de autocrítica búsqueda de iniciativa propia de información, búsqueda de la verdad sino que por el contrario nosotros le damos ya esa verdad bien empaquetadita para que se la traguen entera y nos compren el producto porque de otra manera sería absolutamente inviable para esta directiva del FC Barcelona sobrevivir y como bien dicen están diciendo todos los medios ahora ya hemos contactado con Messi ya lo tenemos todo hecho ya se lo dijo Sostres ayer que ya les pilló la trampa no den patadas hacia adelante que al final les van a ver el farol pero ellos siguen confiados en que todavía hay un suficiente número de incautos que les van a seguir comprando el producto y de ellos es de quien viven pero a los que estamos fuera de todo esto evidentemente no nos pueden engañar tan fácilmente y todos sabemos que con los números que tiene el FC Barcelona es imposible imposible que puedan fichar a Leo Messi salvo y hago la excepción de siempre que Tebas lógicamente buen paladín de los arreglos que a él le apetecen y le gustan al final termine rebajándoles las sanciones ¿por qué a Tebas le encantaría ver a Leo Messi en la liga? pues porque de paso le salvaría no solo al FC Barcelona sino también su podredumbre competición que está hecha unos zorros gracias a su inútil gestión ese es el gran problema y esa es la gran ventaja que va a tener el FC Barcelona por eso yo no le cierro del todo la puerta a esa posibilidad de que Messi venga pero claro siempre con la intervención providencial de Tebas si esta no se produce si esta no se produce el FC Barcelona jamás podrá fichar a Leo Messi ya os lo digo yo y si no habrá que investigar muy bien cómo lo han hecho porque desde luego de manera legal es imposible que lo hagan ¿y por qué digo esto? pues ahora voy con la retaída de razones y motivos por las que el FC Barcelona no puede fichar a Messi ni hoy ni ayer ni mañana el FC Barcelona por ejemplo para que veáis aquí va a llevar a cabo y desde luego esto no me lo invento y precisamente por eso os lo voy a compartir aquí en esta capturita en esta pantalla un plan de recortes hiper drásticos que desde luego no les permitirían en absoluto poder llevar adelante lo que quieren con Messi ni de coña ¿vale? el FC Barcelona como vais a ver aquí enseguida está pensando en llevar a cabo un ajuste absolutamente brutal a nivel de masa salarial precisamente porque si no no les dan las cuentas ¿vale? el SPY Barça bueno esta es la de la financiación pero hay una en concreto que se refiere a recortes despidos puesto que no tienen otra como veis aquí crónica global el español el Barça prepara un recorte salvaje de personal 150 despidos y millones de ahorros y esto viene en Culemanía ¿vale? aquí han puesto el enlace que bueno no es el mismo de la crónica global del español pero como veis el Barça prepara un recorte salvaje de personal 150 despidos el club amplió las pólizas de crédito aunque hay sabán y bancos Santander para poder pagar las nóminas y seguramente estas entidades le habrían dicho al Barça bueno pues si quieres que renovemos si quieres que te sigamos prestando automáticamente prepárame preséntame un plan de recortes que haga tu desastre de gestión un poco más tragable y digerible porque si yo esto se lo presento al equipo de riesgos de la entidad me van a decir que no te preste ni la camisa ¿vale? ese es el gran problema por eso el FC Barcelona tiene que llevar a cabo un ambicioso plan de recorte de gastos porque si no no van a tener ninguna otra manera de salir adelante así que ahora me vais a explicar cómo van a pagar a Leo Messi ni de coña pero si ya prácticamente nadie confía en ellos es que hay alguien todavía que realmente se crea esta sarta de mentiras es imposible ¿verdad? bueno pues no todavía ya os digo que en los tiempos de la tierra plana y todas estas historias y estas conspiranoias bueno pues todavía hay gente que se cree al FC Barcelona y a su presidente que es casi mejor todavía pero esto no es todo porque encima ahora mismo según está la situación con el caso de Negreira y el FC Barcelona con 20.000 frentes abiertos resulta que todavía plantean una sanción de la UEFA que desde luego terminaría por arruinar definitivamente al club y que lo verían convertirse en sociedad anónima deportiva que es por otro lado lo que quieren Roures, Sostres y compañía porque si no saben perfectamente que el FC Barcelona no es en absoluto un club viable tal y como se lo conoce como veis una sanción de la UEFA al Barcelona por el caso Negreira provocaría la ruina económica del club el organismo europeo abrió una investigación al club culé por el escándalo arbitral y una decisión contraria podría acarrear consecuencias devastadoras ¿por qué? pues porque si tal y como dicen les tienen 5 años 5 años fuera de Europa es sinónimo de quiebra ruina bancarrota desaparición como club de socios del FC Barcelona ya no podría agarrarse a ningún clavo ardiendo porque habrían dejado de existir pero lo más importante no es que el FC Barcelona desaparezca yo como madridista ya os digo que para mí lo mejor que le puede pasar a la liga es que el FC Barcelona siga existiendo pero claro con una salvedad esta junta directiva no debería estar aquí esta junta directiva debería estar ya muy lejos de Barcelona y dando explicaciones en una rueda de prensa si no ante la Guardia Civil por todo el tipo de delitos que podrían haber cometido presuntamente por una serie de comportamientos y regularidades de las que estamos teniendo noticia ahora y que parece nadie se atreve a comentar esta es la gran tragedia del fútbol español esta y ninguna otra pero esto es lo que hay y todavía te lo tienes que comer porque como al final es el Barcelona pues todavía tendremos que ver como te vas le rebaja los requisitos para que puedan fichar a Messi que eso sí que sería absolutamente patético y para mí desde luego no tendría antecedente ninguno y ya os comentaré más de árbitros que han vuelto a salir que ya salieron en 2017 y que en mi opinión habrían terminado beneficiando al FC Barcelona pero cuidado que esto no es lo último ¿vale? cuidado que todavía ya os he enseñado un recorte de prensa en el que establecen que el acuerdo de financiación por el Espai Barça no ha llegado se tambalea y el club se queda sin cerrar el mismo es decir ellos ya están anunciando que el año que viene van a jugar en Montjuic como si quien se va a hacer cargo de las obras del nuevo Espai Barça ya lo tuviera cerrado a nivel de préstamo y no es así ¿vale? otra mentirijilla no piadosa a la afición del FC Barcelona que por otro lado parece muy lejos de querer explicaciones de su directiva y por otro lado se les ve bastante inclinados a comprarles todo el producto el Espai Barça se tambalea el club culé se queda sin cerrar el acuerdo de financiación el Barcelona tenía previsto tenerlo todo atado con los inversores a finales de marzo pero crecen las dudas y aún no hay un acuerdo definitivo el FC Barcelona vive momentos muy inestables en lo extra deportivo el club culé tuvo que anunciar a través de un pequeño comunicado este viernes que no podrá cerrar la financiación para el Espai Barça en las fechas previstas y que las negociaciones se dilatarán una semana más ¿veis? un pequeño una pequeña nota informativa un pequeño comunicado es decir esto no sale en el chiringuito esto no lo dice José Álvarez esto pasa un poco de puntillas ¿por qué? precisamente por eso porque es un desastre para la entidad un desastre para el club y sin embargo a ti te están vendiendo exactamente lo contrario te están vendiendo que todo va bien que no hay problema que todo el año que viene jugamos en Monjuic porque lo tenemos todo cerrado y hay prácticamente un acuerdo conseguido o sea para qué nos vamos a molestar en marear más la perdiz ¿verdad? o sea por favor por favor ¿es que realmente pensáis que somos tontos? o sea que si no habéis podido cerrar el acuerdo va a ser muy difícil que logréis tirar para adelante con el Espai Barça y que el trompazo sea todavía más grande pero tranquis tranquis que ya os digo yo que todavía tendremos movida con este tema pero que oye que si alguno quiere seguir comprando el producto a la porta yo encantado o sea yo no tengo ningún problema o sea yo sí que no tengo nada que perder porque al final mi club es otro el Real Madrid es mi equipo está bien gestionado con sus cosas también que también son criticables pero a nivel financiero desde luego no me corre ninguna preocupación veremos a ver qué pasa con el FC Barcelona y todos aquellos ¿vale? que encima le quieren comprar el producto al equipo blagurana y a la porta concretamente que el problema es cuando empezamos a identificar a un directivo con el club ese es el gran problema es como identificar a un presidente del gobierno con la nación al estado con la nación no tiene nada que ver normalmente son completamente incluso opuestos ¿vale? pero ahora ya cada uno que tire para adelante con lo que quiera que nos sirve para adelante que nos sirve que nos sirve